Segunda salida para Doña Leticia desde que estalló la crisis del coronavirus. Este jueves por la tarde, los reyes han abandonado por unas horas el confinamiento para realizar una visita al Centro de Control del Sistema Eléctrico de Red Eléctrica de España. Aunque su procedimiento de trabajo habitual en estos días son las videollamadas desde Zarzuela, esta vez han querido dar un paso más. Totalmente protegidos, con mascarilla y guantes, los reyes han optado por un perfil bajo en su vestuario. Don Felipe llevaba un traje gris, mientras que Doña Leticia ha optado por una chaqueta en tuida azul marino que ha combinado con pantalón a juego y salones de piel. Don Felipe y Doña Leticia han sido recibidos a su llegada a red por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera. La consejera de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, Eugenia Carvalledo. La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor. El consejero delegado del Grupo, Roberto García Merino. Y el director general de Operación de REE, Miguel Dubison. En la sala de emergencias, los reyes han sido informados de la evolución de la demanda eléctrica durante las semanas de crisis sanitaria por COVID-19, uno de los parámetros que se miden constantemente en tiempo real en el Centro de Control del Sistema Eléctrico, CECOEL, de REE. Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, la demanda global experimentó un descenso del orden del 8% en la primera semana y del 10% en la segunda, con respecto al mismo periodo equivalente del año anterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.